Música Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Porque aunque esté torcido, nos gusta así, es México Hey, que pedito anda, como están locos? Pues, aquí traigo algo medio curiosón, no? El otro día estaba por aquí, viendo lo de desactivar el spike Y me puse a practicar los campamentos de la galería Y venía caminando justamente hacia acá Que andaba tonteando Y me llamaron mucho la atención estos grafitis Y entonces caminando por aquí Justamente me di cuenta de eso que decía trayecto iniciado Dije, wow, que pedo, que pedo, que pedo Y ya había pasado un par de veces Y si le veía así como que chance de parkour Entonces comencé a ver estos pies azules Después los vi ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mierda me caí! Bueno, entonces después vi esos ahí Y dije, hola, mierda, un parkour Entonces primero comencé saltando aquí Y vi que me hacía daño, ¿no? Ya después lo perfeccioné Y ya nada más caminaba de frente Y ya veía que no me hacía daño Pegué hacia acá Hacia acá Y me caía una y otra vez Después intenté hacer trampa Utilizando su habilidad Y me comencé a mover de aquí Después acá Y así continué Entonces Después comencé a observar Y vi que estaban esos cuadritos Y dije, sí, a huevo Esta cosa es un parkour Que está bien hecho, ¿no? Porque tiene puntos de De respawn Entonces Seguí aquí Y justamente Por estos niveles Me di cuenta Que hay un punto En el que ya no Este Pues no tenía mucho sentido Porque de pieza a pieza Ya no te le transportabas Sino me tenía que saltar Más bien de aquí a aquí Y después hacia arriba Comencé a buscar Y Al final Me di cuenta Que los pies Seguían acá Pero porque vi este cuadrito Vi que era otro punto De respawn Entonces seguí Vi que los pies Venían de este lado Y también Observé de este lado Vi que había unos pies Más adelante Y vi que por aquí Había un pie Y una mano Entonces Justamente Ya estando Por estos puntos Pues me di cuenta Que no tendría mucho sentido Hacerlo con él Que sería muy fácil Y Que no No tendría ningún sentido Aparente El reto este Entonces Ya estando aquí arriba Me di cuenta Que había todavía Varios puntos De restablecimiento Entonces Observé Y vi que arriba Había una copa Y que justamente Igual había unas piezas Entonces Entonces ya después De subir las piezas Aquí arriba Vi que estaban Pues ya No solamente Un pie Y un pie Sino que estaban Los dos pies Juntos Por lo que entendí Que era el final Además de esta copa De osita ¿No? Tan graciosa Ya que estaba Aquí arriba Me di cuenta Que las huellas Eran azules Entonces Se me dio la idea Que en realidad El personaje Adecuado Para esto Quizás Era Jet Porque Ella cuando cae Hace Una caída suave Observé Que Le era más fácil Brincar de pieza en pieza Y entonces Comencé a hacerlo ¿No? Nos venimos por este lado Me pareció Bastante padre Esto Y más interesante Me pareció Un reto Más divertido Y comencé Hacerlo con ella Me di cuenta Que había unas partes Donde caminando Era prácticamente Imposible O corriendo De ahí a ahí Como era esa pieza Justamente ¿No? Ahí ya hicimos Un poquitín de trampa Para poder llegar Que es justamente Con la Q De ella Bueno Entonces De aquí Brincamos a esta pieza De ahí La otra huella azul Va ahí Entonces Para pasar De aquí a ahí Hay que saltar Pero viendo Hacia adentro Algo así Entonces Después La huella Va hacia allá Después De la caja La huella Va hacia allá Con una mano ¡Ay! Entonces Ya después Noté que el tubo Estaba azul Aquí me confundí Por un momento Si pensé Que tenía que subir Hasta arriba Y comenzar a saltar Nada más Pero vi que no No tenía mucho sentido Además que Volteé a ver Hacia la izquierda Y observé Que estaban Esas dos huellas Entonces Asumí Que en realidad Tenía que llegar A este tubo Este tubo Saltar aquí Después de esta pieza Vamos a saltar Ahí adelante Y ahí está El otro punto De restablecimiento Como pueden ver Entonces Después Hay que brincar A esa pieza De aquí Tuve mis dudas Porque En las primeras Ocasiones Yo brinqué Hacia acá Y me pude Meter Ya después No me lo permitió Entonces Lo Lo que pasó Es que después Del mantenimiento De la mañana No pude meterme Les comentaba Que en ese agujero Entré con E Después salí Por esa puerta De allá Para tirarme En la cuerda Y caer con F Entonces Pues Lo que yo hice Ahora mismo Fue morirme Ahí subí Caí con F Subí al techo Vi las manos Seguí la huella Como les comentaba Me viene Hacia este lado ¿No? Y este punto De restablecimiento Por aquí Ahora sí que Les fallo Yo Lo intenté Un montón de veces Subir por aquí Y Como que de pieza Empieza No pude ¿No? Tuve que hacer Algo parecido A esto Este lado Del lado izquierdo Subí así Ahí Ahí ya nos hicimos Daño De este lado Pues ya nada más Lo único que hice Fue saltar aquí Después en esta banca En esta teja De ahí aquí arriba Sigue la otra huella Entonces bueno Supongo que aquí Ya los dos caminos Te hacen uno solo ¿No? Porque la banca Está igual de este lado Entonces Yo de aquí Lo que hice fue Tirarme a esta cuerda De ahí caía ese tabique Después salté aquí Y los pies vienen Hacia casa Hacia este punto De restablecimiento Pero también me di cuenta Que se podía subir Por esas tejas de enfrente Y era casi el mismo proceso Entonces de aquí Vi que estaban Las manos hacia arriba También aquí arriba De esta tabla Hay unos pies para subir Entonces pueden subir Tanto de este lado A esta tabla Como puede ser De este lado Hacia acá Esta era la tablita Que les mencionaba Hace un momento Después yo Simplemente Me vine hacia acá Después salí de frente Estaban estos tabiques Y salte hacia acá Y salte hacia acá Después me vine Hacia acá Seguí que todavía Y que todavía Perdón Había este rastre de pies Entonces Aquí Me pasé De hecho Comencé a A tratar de ver Qué otras posibilidades Había Y me di cuenta Que en todas esas piezas De allá Había pies Entonces No es como que Una ruta en específico Ya después Subí por aquí Al punto de restablecimiento Subí por acá Y Aquí está el punto De restablecimiento Subí hacia acá Cinco hojas después Aquí está el punto De restablecimiento Después salte Hacia acá Después a este ladrillo Después a este Y es lo sabroso Después Salte a este Bueno pues Con la magia De la edición Después de yo Haberlo intentado 999 mil veces Ah no fueron tantas Pero bueno Ya estamos aquí La tablita Ya después Nos vamos a ir Aquí Como vieron Nos lanzamos Vamos a darle La vuelta Y aquí Vamos a tener Las piezas Vamos hacia arriba Y aquí vamos a tener Estas piezas Y ya estamos Arriba Y esa sería La manera divertida Y castrosa De hacerla Amigos Pues si les gustó No olviden ahí Dejar su like Suscribirse Ya saben Se lo lavan Me quito el taco De la boca Y te lo doy Aquí Una caguama Siempre se puede Dividir De un tiro Con tu morra No te vas a morir Pero sabes que Yo estoy aquí Y sé que todo eso Tú lo harías Por mí No te vas a morir No te vas a morir No te vas a morir Tu no te vas a morir Por mí No te vas a morir